¡Ay, deliciosa! ¡A la gente! ¡Y me lo dejo bonita con loros! ¡Jajaja! 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 ¡Patrón! ¡Este madre de Dios me tiró! ¡Ay! ¡Jajaja! ¡Cabo! ¡Me salieron como diez manes y me buscaron! ¡No pude hacer nada! ¡No tienes hermano como sobra huestilla! ¡Cabo! ¡Esos manes no me quiso matar para que les traigan un mensaje! ¿Al mensaje o qué? Que no piense trabajar acá Que no vamos para Colombia o nos van a matar a todos ¡Poname nada a mí, nada! ¡No saben con quién se metió en las percantas! ¿Quiénes van a ir a pejuecas? Seguro son narcos locales Se enteraron que usted estaba por acá y quisieron hacerse sentir ¿El que le va a hacer sentir es yo? ¡Yo, mi hijo! ¡Pero que no le calmate! ¡Ese nombre de general, cuánto poder tendrá esa gente! ¡No, la verdad que no sé! ¿Y dónde operan? Eso sí, a 20 kilómetros al norte ¡No, la verdad que no sé yo! ¡Los abiertos! ¡Los abiertos! ¡Los abiertos! Vos el que no querés a los caliches, como hay que me devuelvas pa' Colombia Bueno tranquilo, cabros chicos, vamos a dialogar, vale, vamos a dialogar Claro, vamos a charlar, a mi me gusta charlar aquí, vea Que volvérame pichurre, volvérame Amor de mi vida, ay mi me gusta ¿Qué está esperando mi hijo? Mídele, mídele ¡Ahorita! Burre Señor Llamas a Morales y que limpiense y pague la cuenta ¿Listo señor? Pero vos pensaron que no se iban a madrugar, y viste que no son tan abejas como nosotros ¿Primo? También me había olvidado lo bacano que era eso Bueno, ¿ustedes qué? Para finca charlar, ¿cierto? ¿Dónde es el carro? ¿Cuál es el carro? El azul El azul, ah bueno, vamos pues Todo bien, tranquilo, menor El compadre viene conmigo y la gente de atrás también Ábreme la puerta Tranquilo, que todo bien ¡Abre, abre la puerta! Chau, pila, roden los vehículos, parece que es que hayan patrón amenazado Permiso de depender ¡No! ¿Qué es lo que estoy dando? ¡Vaya! Calma, tranquilo, but mi hijo Calma, tranquilo Calma, tranquilo Déjame la palabra, bast Mummy Déjame la71 Tu mirate No exception elaborate Adiós ¡Pueden atar más! ¡Que la bajes! ¡Que carajo pasa! ¡No puede eso! ¡Le descargo a la bronca! ¿Cómo es? ¡Ya escucharon carajo! ¡Todos! ¡No yo! ¡Asíste! ¡Agan con los carajo! ¡Que van a ser matas, pendejo! ¡Tranquilos, tranquilos! ¡Que vamos a negociar ya! ¡Tranquilos, viejo! ¡Entra! ¡Pregunta si hay fumo! ¡Joderle! ¡No, yo no lo voy a ir a chonar! ¡Ya, ya, tranquilos! ¡No, yo no lo voy a ir a chonar! ¡Tranquilos, tranquilos! ¡Cálmate, calmate! ¡Que tengo el dedo caliente! ¡Limpio! ¡Cabo, todo limpio! ¿Por dónde se llevan a mi gente, cabo? ¡Tranquilos, tranquilos, mijo! ¡Van a descansar! ¡Todo bien! ¿Seguro? ¡Seguro, mijo! ¡Ya, qué bonita tuvica, hombre! ¿Cuántas cuadras tienes o qué? ¡Vette, cadí! ¿Cuántas? ¡Cincuenta! ¡Ah, qué piscina tan bacana, hombre! Pero si es bonito, mi hijo Ah, como es de bonito Que la gente se disculpe Pero es como le volviste la mano al piojito Yo le compenso Chico, yo le colaboro, ¿vale? ¿Eh? Sí ¿Y cómo? Tú me dices, chico Y negociamos, qué sé yo, pues Vamos a hacer una cosa, pues Vas a llamar Al notario tuyo, como se llame aquí El abogado, el apoderado tuyo Eso Estaba a comprar la finca Baja la pispireta, hombre No ves que el hombre está torturado Pero al notario, ¿no? Me lo pasas ¿Al notario? ¿Estoy llamando al notario? No ves que el hombre está torturado ¿Traspaso? Así es Ya tengo quinca en Venezuela, vea usted ¿Eh? Queda este montado de quinca, cabo Bendito sea mi Dios Un placer, hombre Desde ahora es usted mi notario aquí Bienvenido, pues ¿Eh? Listo, panita Entonces, que vamos al aula, ¿oyó? Entonces Sí, claro Por la sombrita, amigo Que la pasen bien Bueno, pues Está bien Entonces Yo también me puedo ir Que hay un problema, hombre Es que si yo te dejo suelto a vos Después vos vas a querer Vengarte de mí Y a mí no me gusta tener culebra No me gusta dejar cabos sueltos Porque el único cago aquí soy yo Bueno, pues Estas patronales, digo Patronales, puntillados, vergados Yo lo cago en sí Me voy y no me dejo maluca Chico, yo Yo soy un hombre con la niña Yo tengo mi mujer Mi cielo, amor Che contexto chico Me llaman Chico Me danos Chico Con la niña Lo mejor no correr pies con mí Lo mejor no correr pies con mí A vos, chicos, ¿Qué han pasado dos años, k produce? No, no, no Yo sigo en forma Niña a nya cosa, no, hombre Sí, mi finca es nueva Ah, este man con esa mano mala decirle a la cabarropa de Peña que limpiezo, piscinazo piscinazo, trate el whisky hombre eso el